Música Comentar en foros que soy el más tricky El mejor productor del universo con el pretty Tu vida en blanco y negro, vives en synthetis Usarán mi sangre para hacer graffitis Empieza a teclear, mejor que te conectes Pupilas reflejan la pantalla en la que te metes Dentro de ese mundo de lo que carece espaldas Critica por cobarde en un foro a sus espaldas Agregas a la zorra que conociste este sábado La tercera guardada seguro que te ha borrado El avatar, pornografía, acojonado le retas Activa la webcam y enséñame las tetas Guardo con una cerda, el teclado es metralleta En las teclas impresas, huellas de mis yemas La pantalla está que hace, soy un cóctel molotov Y es que ya es triste pedir que te firme el fotolop ¿Tienes un icon? Me interesa tu vida, me pasaría la flick cuando me pase el bus Caminas prototipo MySpace que no escucha argumentas Suban a mí en tus temas, oye los míos y comenta Si nadie me representa la barbarie de mongolos Mongolos Agrupados en foros, descargan tu maqueta Y el novato está de luto Con su trabajo de meses destripado en un minuto No aconseja, insulta En su grupo se los vean Con unas letras copiadas y estructuras que florean Que presumen de un directo y lo hacen con orgullo Porque sacan LP, también lo sacó Junior Te tendrá que ver un LP si la mitad son vomitivos Descargas, más publics, más votos, más amigos Soy el típico cabrón que te infecta con un virus En mi sangre, para hacer grafitis Pronto veré la luz al otro lado del túnel Olvidé lo que es un cine sin descargo de la emune Que circule tu ignorancia Por su propio peso cae ¿Qué dices que eres la bomba? Explota en las caes Buenas Pais Un sistema operativo compatible con mi sistema nervioso Ay, en la red mucho cabrón que pretende chupar nabo Uno dijo que era malo y me pidía una colabo Le corté la cuerda, le mandé a hacer puenting Tu maqueta, una mierda en lo alto de ese ranking Pero di que eres la polla, que está claro que tu banda Así que es fácil criticar sin un proyecto a tus espaldas No me importa tu opinión, te dejo hacer propaganda Yo sé lo que guardas, bajado de petardas Porno en carpetas, de archivos de programas Ponte una meta, a ver si la boca chapas Que no soy real, serán cabrones Soy un producto de tu imaginación No te jode, soy un doctor de la más puta Y por eso dicen que grito Será porque soy un máquina, mi cuerpo de circuitos No hay un corte, si te cortes, soy un borde Espectral, hace años que no compro ya un disco Original, la pantalla, mi sueño, alejado de mi voz Beber posta mientras pollo Arruinar a Microsoft, hago que encuentres el amor Con un correo, ven cadena, voy a reventar tu blog Tu vida es una mierda Si la hierba no te alivia de la envidia como la estre Voy a arrancar la cabeza a tu webmaster Para jugar al rondo, prefiero put la Google Y por moda buscar porno en las imágenes de Google Tú discutes la razón del más tonto en ese top Háblame de tu nivel y del paso como Sony Universo obni, junkie, de las verdades Tu maqueta es una mierda Y tú lo sabes Comentar en foros que soy el más friki El mejor productor del universo con el pretty Tu vida en blanco y negro, viviesen sin fitis Usarán mi sangre para hacer graffitis Comentar en foros que soy el más friki El mejor productor del universo con el pretty Tu vida en blanco y negro, viviesen sin fitis Usarán mi sangre para hacer graffitis No quiero representaros, es que me joden los groupies Que se creen mis amigos y me piden bases gratis Que me voto a mí mismo, la envidia es muy mala Ahora me dirán Vaya voz más rara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video